Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Shalom. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es AMIA, el legado. Tenemos una hora para compartir toda la actualidad de la comunidad judía de Argentina. Y nos vamos a meter ya de lleno en el programa con las noticias. Y le cuento que se lanzó el libro institucional de AMIA, un millón de veces AMIA. Gabriel Sherman nos cuenta de qué se trata. Hace unos días se presentó el libro Un Millón de Vezes AMIA. Y estamos con Gabriel Sherman, director de socios y comunicación de la AMIA, para que nos cuente un poco de qué se trata. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿cómo va? Puedes adelantarnos. A ver, el libro es, de alguna manera, la síntesis de la presentación de un nuevo concepto institucional que lanzamos hace ya algunos meses, que es Un Millón de Vezes AMIA. Y que intenta contar, en breves palabras, la cantidad de respuestas que AMIA brinda cotidianamente. Sabemos que AMIA es millonaria en respuestas, en abrazos, en sonrisas, en soluciones que le brinda a un montón de gente. Y por eso la construcción de este concepto. Ahora, la misma gente aparece como protagonista en este libro, ¿no? ¿Hay una forma de contar a partir de la gente? Sí, la institución se corre del lugar central y le da la palabra a los verdaderos protagonistas, que son los destinatarios de estos cientos de programas, proyectos y actividades que AMIA desarrolla cotidianamente. Y entonces son esos protagonistas los que nos cuentan cómo fue su historia y cómo es vincularse con la institución día a día. Son historias muy diferentes, ¿no?, entre sí. Absolutamente distintas las casi 40 historias que están reflejadas en el libro, cada una con su foto y su testimonio. Pertenecen a personas que en su gran mayoría no se conocen entre sí y que tienen como único denominador común AMIA. Son muy diversas, desde alguien que consiguió trabajo, alguien que viene todos los días al Centro de Adultos Mayores de Uriburu, un chico que viene a las actividades de AMIA para chicos, un donante, un empresario, una persona de nacionalidad japonesa que viene a buscar información para su tesis doctoral sobre la comunidad judía en la Argentina. Hay de todo en ese libro. Es un libro con fotografías, ¿no? Es un libro fotográfico, lo que se denomina un libro objeto, con fotos que son retratos y también con los testimonios, los relatos de cada una de esas personas. Hay un gran trabajo de producción, ¿no?, detrás de todo esto, un gran equipo. Sí, hay un trabajo enorme de producción que llevó mucho, mucho tiempo. Primero, desde la planificación, la conceptualización de esta frase del Millón de veces AMIA, el pensar conceptualmente y creativamente hacia dónde queríamos ir y qué queríamos comunicar. Y después ya la producción, salir a fotografiar. Hubo más de dos semanas de trabajo fotográfico, de poder concentrar a toda la gente en distintos lugares, arreglar las entrevistas, los encuentros y demás. Voluntarios, ¿no? Toda la gente colaborando en forma voluntaria con la producción. Mucha gente trabajando, pero la verdad que el resultado nos llena de orgullo y sabemos que es un punto de partida porque a partir de ahora seguramente encontraremos muchísimas más historias que nos ayuden a seguir contando este millón de veces. ¿Ahora cómo nos acercamos a ver este libro? Se encuentra en AMIA el libro y además la gente que quiera conocerlo en detalle, leerlo y verlo, puede entrar a la página de internet www.amia.org.ar y puede descarregarlo en forma online completa para leer cada una de las historias y para conocer cada una de las fotografías. Vamos a leerlo entonces. Gracias, Gaby. Por favor, a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.